¿Cómo están gente de YouTube? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un video jugando Strucid de una manera diferente. Esta vez estaremos jugando con la sensibilidad más alta del juego. ¿Va a ser algo complicado? ¿Va a ser algo sencillo? No lo sé. ¡Averigüemos! Y bueno, ya estamos aquí en el juego y ahora lo que tendríamos que hacer... Como ven, tengo yo mi sensibilidad normal con la que yo... ¿Por qué no puedo saltar? ¡Algo aquí arriba! Bueno, les decía. Así es como yo juego. Esta es la sensibilidad que yo tengo. La que podemos ver aquí sería 0,46. Es personalizada, no es una de las determinadas que tiene el juego. Así que lo que tenemos que hacer ahora es subirla al máximo. Y cuando digo al máximo me refiero a 4. ¿Hasta cuánto se le puede subir? 9, 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 9. Hostia, ¿what? Bueno, 100 es lo máximo. ¡Oh! ¡Oh! Ok. Amigo, ¿what? Yo creo que sería mejor que se lo bajemos al 4, que es como el más rápido del juego. Yo creo que estaría bien. Si quieren que haga un video jugando con la 100, solamente háganmelo saber en los comentarios. Mira, mira, mira. Mira qué pro. Mira qué pro. ¡Ah! No puede ser. ¡No! ¿Qué? ¿Por qué me doy esa vuelta? ¿What? ¿Dónde está? Hola, ¿desapareciste? ¡Ay! Aquí lo mato. Aquí le hago un, un, un... Un... Así, 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 así. ¿Está? ¡Ah! Amigo, ¿dónde estás? ¿Ves? ¡Ah! Olvídalo, olvídalo. No lo voy a poder matar. A ver. ¡Ah! Está por acá, está por acá. Vamos a matarlo. ¡No! ¡Para allá, no! ¡Pendejo! Míralo, míralo, míralo. No, casi lo mato, casi lo mato. A ver, a ver. No, amigo, ¿por qué? No lo puedo matar. No entiendo el, 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 el por qué. No, amigo. Estamos probando. Ah, se me escapa. Se me escapa. Hay que matarlo, hay que matarlo. Hay que matarlo. ¡Oh! Este man es buenísimo. Este man es el mejor. O sea, imposible. O sea, no cabe duda. No cabe duda que es el mejor. No, pero... ¿Por qué se había puesto uno por él? Ese es el problema del... ¡Oh! Ya vieron. Que soy, yo soy bien pro, ¿eh? No, me lo creo. No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Pero, pero si yo y el, 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 y... No. No, está bien. Mira, otro, 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 otro sniper. Es que con el sniper sí no fallo, ¿eh? Con el sniper sí soy el mejor, ¿eh? ¡Oh! Miren eso. Con la sensibilidad. Si viene el tercero, si viene el tercero. Ah, ya no más. ¿Le di? Nah, amigo. Niño, su fusil, le dicen. Mira, ¿eh? Sin construir. Sin construir. A pico, pico, pico. A pico. ¡Luta! No, me quiere poner trampa. ¡Uy! No, me van a matar. A ver, a ver, a ver, a la pistola, a la pistola. ¡Ah! ¡Ah! Me mataron. ¡Ah! Ok. ¡Lo mataron! ¡Me la robaron! Te voy a matar, amigo. ¡Me voy a matar! ¿Tus últimas palabras son? ¡Uf, uf, dogué! Es que no entiendo cómo puedo foder tantas balas. O sea, la sensibilidad no es tan mala. ¡No! Se llevó una boxeada. Pero, amigo, no puede ser. No lo maté. No lo mato porque no quería. No lo mato porque no quería. Téngalo claro. Téngalo claro. Al que no mate es porque le tengo piedad. Me pregunto cómo saldrán los 90 si los hago así. ¡Oh, oh, oh! ¡Me disparan! ¡Ah! Ya te veo, ya te veo, ya te veo, amigo. ¡Ah! ¡Terror de aquí! ¡Let's go! ¡Oh, oh, 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 oh! Yo quiero hacer un flickshot bien flickshotniano. A ver. ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Hola! ¡Chinga, madre! Ese no fue el que maté. Bueno, olvídalo. ¿Por qué estoy así? Mira, mira que lo mato. ¡Miren, soy un hacker! ¡Oh, qué bien! ¡Fri kills, amigo! ¡Oh, tres kills! ¡Qué progreso ya! ¡Está bien! ¡No, no puede ser! ¿Quién me está matando? ¿Quién está viendo por mí? ¡Ah! ¡Uy! ¿Dónde está? ¡No puede ser! ¡Mira que, amigo! ¡Ese mantiene a sensibilidad más rápida que yo! ¡Por qué chuk 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 chuk! ¡Array! ¡Trabé el mouse! ¡Ay, ay, ay! ¡Está poniendo click solo! ¡Espero no dañar el mouse como dañé el otro! ¡No! ¡Mira! ¡Qué! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, que me dio un francazo! O sea, aplica la mía, ¿eh? ¡Aplica la mía! ¡Oh, amigo! ¡Está cerca de mí, eh! ¡Te voy a matar! ¡Oh, what the! ¿Quién me disparó? ¿Quién fue el grosero? ¡Oh, ¿de dónde? ¿Qué? ¿De dónde? ¿Pero por qué? ¡Chuk chuk 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 chuk! ¡No, amigo! ¡Nah! ¡Pero de dónde! ¡Nah! ¡Hor speaker! ¡Nah! ¡Nah!